Pablo era un hombre sumamente sincero que luchaba contra viento y marea contra su orgullo, contra su ego. Pero sin duda era tan fuerte el orgullo que podría dominarlo. Entonces Dios le envía un recurso de gracia. ¿Qué es el recurso de gracia? Una prueba. ¿Cuántas pruebas que vos estás pasando en tu vida? Humillaciones que has sufrido, situaciones difíciles. Te quejaste y le pediste a Dios, quítame pronto como Pablo tres veces pedía al Señor con ayuno y oración. Y Dios me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando sos débil sos fuerte. ¿Por qué? Porque en tu debilidad recurrí a Dios, buscás a Dios, dependés de Dios porque no confía en tu fuerza. Y ustedes a lo mejor están tratando de quitar una gracia que Dios le está dando para mantener la línea. Hay que ser más duro para discernir esas cosas. Hay que ser más duro y bienvenidos a la realidad bíblica y bienvenido a la realidad de la vida. La vida no es ni la Biblia no nos promete ausencia de problemas. La Biblia nos promete que todo nos ayudará bien y que la soberanía de Dios está por encima de todo y que nada va a impedir que Él termine la obra que empezó a nosotros. Ese tiene que ser nuestro mayor gozo más que ninguna otra cosa en este mundo. Tendríamos que ver las pruebas, ¿saben cómo qué? Como oportunidades para crecer en humildad y dependencia de Dios. Tengah. 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 Tengah.